Siempre soñé que tú vendrías a mí, hoy que es así. Me siento tan feliz, creo estar soñando, cuando tú me besas así. Todo mi amor, no tienes tú mi bien, mi corazón, no tienes tú también. Creo estar soñando, cuando tú me besas así. Si te miro bien, no me puedo contener yo ya más. Y te beso sí, pero también, tengo miedo de perder tu amor. Oh mi amor, no me dejes siempre soñé que tú vendrías a mí, hoy que es así. Me siento tan feliz, creo estar soñando, cuando tú me besas así. Si te miro bien, no me puedo contener yo ya más. Y te beso sí, pero también, tengo miedo de perder tu amor. Oh mi amor, no me dejes siempre soñé que tú vendrías a mí, hoy que es así. Me siento tan feliz, creo estar soñando, cuando tú me besas así. Creo estar soñando, cuando tú me besas así. Creo estar soñando, cuando tú me besas así. Gracias. 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 Gracias.